¡Suscríbete al canal! Pues bueno, los adelantos que nos dan y si en su momento le agregan más cosas, pues bueno, ya le haremos su video aparte, únicamente a las secciones que no se mencionen en este momento. De entrada nos dice que pues bueno, van a quitar ya el tema de deshabilitar el gancho y el salto deshabilitado para las infiltraciones en difícil, porque como sabrán, pues bueno, algunas misiones, si no tienes el gancho, no tienes el salto, es prácticamente imposible realizarlas. Entonces las van a quitar del rol de modificaciones. De la misma manera, también dice que están planeando que para la temporada 1, pues bueno, las agilicen un poquito más. Eliminen todas estas tareas de ocupación en las que hay que estar esperando, cargando los circulitos y todo eso. Y están enfocados más en la acción, porque pues sienten que las misiones de infiltración con temas de ocupación no son tan, pues justamente tan llamativos para el gameplay. Y tienen completa razón. De ahí nos vamos al tema de cuando estamos o queremos repetir una misión. Pues bueno, ya nos van a dar más tiempo, sobre todo en las operaciones especiales o de infiltración, porque luego se acaba muy rápido. Y ahora, además de darnos más tiempo para nosotros elegir si queremos reiniciar o no la misión, también nos van a dar dos opciones de reiniciar con el escuadrón o reiniciar solo. En el caso de que nosotros queramos permanecer justamente con la gente que estamos jugando o nos queramos justamente buscar un nuevo matchmaking. De ahí nos vamos. Otro tema también recurrente cuando completamos las batallas contra los jefes es que muchas veces el piso sigue haciendo daño, ya sea porque haya lava o lo que sea. Pues bueno, ya van a hacer justamente esto de que una vez que el jefe ha sido eliminado, todos los jugadores van a ser invencibles para que ya no haya ningún problema en justamente utilizar el dispositivo para canjear los amorfos. Van a bajarle y aquí escúchenlo bien, toda esta gente que se quejaba van a nerfear al caminante de escarcha. No nos mencionan específicamente cómo lo van a hacer, me imagino que en el parche ya lo especificarán de una manera más clara, pero por ahora, pues bueno, se viene en nerfeo para el caminante de escarcha. En la operación especial, en las operaciones especiales, aquellas personas que estén en AFK, pues bueno, se van a, los van a hacer que eligen directamente la opción de abortar. Ya saben que siempre hay una opción de continuar o abortar, pues bueno, si no están atentos, los van a mandar por default a abortar. Van a hacer que los monstruos que salen en el pantano del eco, estos monstruos que salen en el fragmento de vacío de veneno, seguramente lo ubican porque ahí es donde mucha gente saca el código de Bonnie. Pues bueno, los enemigos ahí tardan un montón en salir por las puertas, es la peor manera de farmear. Pues bueno, al parecer ya van a reajustar eso para que aparezcan rápido y pues bueno, habrá que ver qué tan bueno queda ese lugar para ver si ahora es funcional como una buena opción de farmeo de fragmentos del vacío. Había un problema ahí con las armas únicas, con el tema de obtener ciertas bonificaciones, sobre todo también con lo de presencia en el escenario de luna, lo van a corregir. Va a haber mejoras respecto al farmeo, al parecer más temas de calidad de vida respecto a saber que nos van a poner más iconos para saber exactamente nuestro equipamiento. Ya veremos bien en su momento, pero esto es simplemente calidad de vida para que pues bueno, sea más fácil acceder a qué cosas ya tenemos, qué cosas nos hacen falta, de qué cosas nos requerimos duplicados y tal. Pues bueno, van a mejorar eso. Y finalmente nos hablan del tema de las builds, que pues bueno, había un poco de confusión respecto a las notas del parche anterior, de cómo iban a ser, de que si ahora se necesitan más, se van a necesitar más catalizadores para que cada página tenga su propio socket de letritas. Y pues bueno, y pues mucha gente como que se le estaba haciendo como agobiante el tema de que ahora hay que cambiar un montón de cosas porque pues bueno, se estaban anticipando y pues bueno, aquí simplemente aclaran que pues ni han sacado nada, básicamente lo que dicen, ni han sacado nada y ya están discutiendo y pues no se preocupen, la idea es que pues no permanezca sin hacer daño al jugador en el tema del farmeo, pero pues nuevamente no nos menciona absolutamente nada. Así que pues más allá de que sea algo malo o algo bueno, pues hay que esperar hasta ver exactamente cómo es que planean hacer esto de que en distintas pestañas podamos instalar distintas letras para poder realizar distintas builds. Así que pues nada, por ahora esta es una pequeña preview como les comentaba, si es que añaden algo más directamente el día del parche que como les mencionaba va a ser hasta el 13 de agosto, pues ya les traeré un nuevo vídeo, pero ahora es un pequeño adelanto para que se estén preparando. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión. ¡Gracias!